Esto sucedía poco después del mediodía en Kuwait, eran las 7 y media de la mañana aproximadamente de nuestro país este día lunes. Y precisamente los acuerdos a los que hacía referencia la Presidenta de la Nación tienen que ver con esa gran comitiva que la acompaña, conformada no solamente por empresarios sino también por el Gobernador de Salta, el Gobernador de Entre Ríos. De hecho, solamente en Kuwait se cerraron 7 acuerdos de cooperación económica. Este es el material de nuestros enviados especiales. La Jefa de Estado cerró su visita a Kuwait con varias reuniones con el sector económico y con un almuerzo con empresarios de ambos estados. Rápidamente los ministros ya comenzaron a implementar los acuerdos alcanzados, manteniendo reuniones de trabajo con sus pares kuwaitíes. Realmente encontramos en Kuwait un país amigo, un país que nos abrió las puertas, que nos brinda muchísimas oportunidades, que están deseosos de hacer negocios con nosotros, de llevar políticas conjuntas adelante. Hemos sido designados un centro estratégico de inversión, el país, la Argentina. Así que estamos ahora habilitados, digamos, por los fondos soberanos de Kuwait, que son más de 200.000 millones de dólares, a traer y presentar proyectos de las provincias, de los municipios, de los sectores privados de la economía argentina, que puedan estar interesados en tener socios kuwaitíes que financien esos trabajos en la Argentina. Se nos ve con ganas de participar en el esquema del petróleo. Y también en el desarrollo energético de la Argentina, fundamentalmente, participación en las nuevas centrales de generación. Luego tuvimos una reunión con el ministro de petróleo y con la empresa Kuwaití de petróleo. Y le vamos a dar toda la gama de posibilidades que tiene, tanto en el sector público, con el Narsa, como en el sector privado. Los empresarios también se mostraron conformes con la visita. Creo que uno de los resultados más importantes de este viaje es que los empresarios encuentran oportunidades muy, muy significativas para presentar proyectos concretos de inversión en Argentina. Y ha habido infinidad, creo que como 800 reuniones multilaterales entre empresarios kuwaitíes y empresarios argentinos. En la delegación argentina, funcionarios y empresarios, todos hablan del Fondo Kuwaití para el Desarrollo, que va a alcanzar más de 200.000 millones de dólares. En este año 2011 van a utilizar cerca de 28.000 y de los cuales un número importante va a llegar a la República Argentina. Es por eso de la importancia de los acuerdos alcanzados y ahora llegará el turno de la segunda etapa de este viaje. Llegará a Qatar, llegará a la ciudad de Doha y las reuniones con empresarios.